Bienvenidos al Santo Evangelio del Día de Hoy, Domingo, 18 de Octubre de 2020. Lectura del Libro de Isaías Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano, doblegaré ante él las naciones, te ceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se les cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de Oriente a Occidente, que no hay otro, fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Esto es Palabra de Dios. Aclamad la gloria y el poder del Señor Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamad la gloria y el poder del Señor Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamad la gloria y el poder del Señor Familias de los pueblos, aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas Aclamad la gloria y el poder del Señor Postraos ante el Señor en el atrio sagrado Tiembla en su presencia la tierra toda Decida a los pueblos, el Señor es Rey Él gobierna a los pueblos rectamente Aclamad la gloria y el poder del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, se retiraron los fariseos Y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes Y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad Sin que te importe nadie Porque no miras lo que la gente sea Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto Le presentaron un denario Él les preguntó ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron Del César Entonces les replicó Pues pagadle al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús!